Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, como siempre. Hoy en este video va a ser un tutorial algo improvisado. Ya saben que aquí yo les comparto las cosas que voy aprendiendo día a día, las cosas que voy haciendo día a día. Si estoy haciendo una página web, pues les explico cómo hacer una página web. Si me toca tomarle fotos a los productos, pues les enseño cómo tomarle fotos a los productos. Hoy en este video les voy a mostrar cómo entrar a su cuenta de WordPress, si es que perdieron su contraseña y si es que no recuerdan en absoluto cuál es su usuario, así como me pasó el día de hoy. Esta es la página web de prueba que yo tengo en donde les explico cómo instalar las plantillas y demás cosas. Pues bueno, hoy iba a empezar a grabar un video respecto a esta página web con esta plantilla y oh sorpresa, al momento de querer editarla, pues se me olvidó por completo la contraseña y el usuario. Así que normalmente cuando nosotros queremos editar nuestra página web creada en WordPress, pues lo que hacemos es después de nuestro dominio ponemos una diagonal y escribimos wp-admin y damos enter. Y nos lleva a esta página para que nosotros podamos escribir nuestro usuario y contraseña. Y entonces sí, entremos a nuestro escritorio de WordPress. Pero en esta ocasión, si yo le doy en acceder, me sale este error que la contraseña es incorrecta o el nombre de usuario. Ya estuve intentando yo con varias contraseñas, ninguna es. La verdad es que no sé en qué momento le cambié la contraseña, no recuerdo. Estuve un mes fuera de todo esto, digamos que de vacaciones, y entonces me olvidé de todo esto por completo. Estuve investigando cómo recuperar la contraseña y me encontré algunos tutoriales que te llevan aquí a la base de datos. Demasiado complicado. Entonces yo a estarle picando encontré una solución súper fácil. Y espero que esa solución les ayude como a mí me ayudó. Entonces lo que vamos a hacer es entrar a nuestra cuenta de HostGator. Que en este caso, si han seguido mis tutoriales, pues tienen su página web en HostGator. Entonces nos vamos a ir a esta página para iniciar sesión y le vamos a dar en no soy un robot para ingresar. Y le vamos a dar clic en ingresar. Hago un paréntesis aquí. Si tú no tienes tu página web creada en HostGator y por algún motivo también perdiste tu contraseña de WordPress, no te preocupes. Entonces simplemente estoy entrando al panel de HostGator para entrar a nuestro cPanel. Que eso lo tienes tú estando con HostGator o no estando con HostGator. Si tú no tienes HostGator, pues simplemente entra a tu cPanel. Los que sí tienen HostGator van a entrar aquí en donde dice cPanel. Una vez estando aquí, vamos a bajar un poquito y vamos a buscar la W en esta sección de software. Y aquí esta es la que nos interesa, la que dice WordPress Manager by Softaculous. Entonces vamos a darle clic aquí y nos va a llevar a esta pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente darle clic aquí en donde dice entrar. Y listo, ya estamos adentro del escritorio de WordPress para que podamos hacer todo lo que queramos con nuestra página web. Editarla, instalar plugins, cambiarle el diseño, lo que sea. ¿Cuál era aquí el problema que yo tenía? Hagan de cuenta que yo le daba clic aquí en donde dice has olvidado tu contraseña. Entonces al darle clic aquí me manda a esta pantalla en donde me dice que ponga el nombre de usuario o contraseña. Le puse mi nombre de usuario y nunca me llegó ningún correo. Y al momento de ponerle mi correo electrónico me decía que era incorrecto. ¿Por qué? El correo que yo estaba poniendo aquí es un correo que yo tengo en Gmail, que es el correo que uso para todo lo relacionado a la página web. Ya una vez que yo pude entrar a mi escritorio de WordPress, puedo revisar qué correo tengo registrado en mi página. Entonces si yo me voy aquí en donde dice usuarios, de este lado izquierdo, y le doy clic, puedo ver qué correo electrónico es el que tengo yo dado de alta aquí en WordPress. Y como pueden ver es este admin arroba vendelo en internet punto com. Este correo se generó en automático cuando yo hice mi cuenta. Obviamente es un correo que yo ni reviso, que yo ni tengo ni siquiera ligado a Gmail ni nada. Y por ese motivo es que nunca me llegaba el otro correo para cambiar la contraseña. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Si este es tu caso, pues lo primero que vamos a hacer es cambiar este correo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues nos vamos a ir aquí en donde dice editar. Una vez aquí bajamos. Y aquí en donde dice correo electrónico, vas a cambiar este correo que no revisas, que no recuerdas. Y vas a poner un correo electrónico que tú sí revises. Así que yo voy a cambiarlo. Ya lo cambié. Lo que sigue es cambiar tu contraseña para que ahora sí la guardes en alguna libreta, en cualquier lugar. En donde la tengas a la vista y te puedas acordar siempre de ella. Así que baja un poquito. Y aquí en donde dice nueva contraseña, vas a darle clic en establecer una nueva contraseña. Esta contraseña que ves aquí te la genero WordPress. Si tú quieres, te puedes quedar con esa contraseña. Si no quieres, pues tú puedes poner una contraseña personalizada, una contraseña que tú sí quieras. Entonces yo voy a poner otra contraseña. Listo. Ya puse una contraseña fuerte, una contraseña que yo quise. Y lo que voy a hacer ahora, voy a bajar un poquito y voy a darle clic en actualizar perfil. Una vez que ya le dimos actualizar perfil, nos va a salir perfil actualizado y nos va a decir tu dirección de correo electrónico no se ha actualizado todavía. Por favor, revisa tu bandeja de entrada en el correo que acabas de poner para ver si has recibido un correo electrónico de confirmación. Así que revisen su correo y lo confirmen para que ya se actualice a este nuevo correo que ustedes pusieron. Y así es como cambian su usuario, su contraseña para entrar a WordPress. Y ahora sí, por favor, hay que guardar estas contraseñas para que no nos vuelva a pasar. Y si les pasa, pues ya saben cómo volver a entrar. Comentenme si les ayudó, si no les ayudó, si les sale algún error. Pero bueno, ya es todo por este video. Muchas gracias. Bye.